En los sombríos pasillos de la existencia, donde lo tangible se encuentra con lo intangible, yace la esencia de nuestro ser, el alma. Bienvenido a nuestro channel, el santuario donde los misterios se desvelan y lo oculto se da a conocer. Hoy nos embarcamos en un viaje sin igual, adentrándonos en el arcano reino donde el alma experimenta su metamorfosis más profunda. Un viaje de transformación, de renacimiento, semejante al místico ave fénix que resurge de sus cenizas. Esta odisea no es apta para pusilánimes, ya que nos obliga a enfrentarnos a lo más profundo de nuestra esencia, a cuestionar el tejido de nuestra realidad y atender la llamada de nuestro yo más íntimo. Se siente desconectado, perdido en medio del caos de la existencia, o tal vez siente un cambio inexplicable en su interior. Puede que te encuentres ante el precipicio de un restablecimiento del alma. Acompáñanos a explorar las diez señales que anuncian este profundo cambio, señales que sirven como susurro del universo, guiándonos de vuelta a nuestro camino, para realinearnos con nuestro auténtico yo y con la danza cósmica del universo. Abraza el misterio, porque en él reside la clave del despertar de tu alma. 1. EL LABERINTO DE LA DESCONECCIÓN Imagina que deambulas por un laberinto en el que cada giro te resulta más extraño, alejándote de la calidez de tu interior y de los lazos que te unen a este mundo. Esta desconexión se manifiesta como un abismo entre tu ego la fachada que presentamos al mundo y tu auténtico yo, la esencia no adulterada que vale a la luz de tus verdaderos valores. Es un desgarrador recordatorio, que resuena en los pasillos vacíos de tu ser, de que te has desviado del camino destinado a ti, un camino pavimentado con las piedras de tus convicciones y creencias más profundas. 2. LA LUZ MORTECINA DE LA ALEGRÍA LA PASIÓN Imagínate un tapiz antaño vibrante, con colores vivos y atractivos, que poco a poco va perdiendo su matiz y cada hilo se oscurece bajo la sombra de la rutina y la disonancia. La pérdida de alegría y pasión es similar a este tapiz, una señal de que las actividades y búsquedas que una vez encendieron tu alma con entusiasmo ahora yacen en el silencio, sus susurros de felicidad y satisfacción ahogados por la disonancia de vivir fuera de la alineación con los deseos de tu alma. Te llama a un viaje hacia el interior, para volver a encender la llama que una vez guió tu camino. 3. LA TORMENTA DE LA PREOCUPACIÓN Y LA ANSIEDAD Imagine una tormenta, no de nubes y truenos, sino de preocupación incesante y ansiedad nebulosa, donde el ojo tranquilo no se encuentra por ninguna parte. Esta tempestad no surge del mundo que te rodea, sino de una discordia interior, un desajuste vibratorio entre la canción de tu vida y el coro del universo. Es una señal desde las profundidades, una llamada a las armas para que tu alma dé un paso al frente y dirija tu nave de vuelta a las tranquilas aguas de la armonía y el propósito. 4. EL VOLCÁN DE LOS ARREBATOS EMOCIONALES Y LA TENCIÓN Imagina un volcán, latente pero formidable, dentro de ti, cuya cámara de magma no está llena de roca fundida, sino de emociones y tensiones no expresadas. Esta presión interna se acumula, un testimonio de la desconexión entre tu valor intrínseco y el valor que percibes en tus contribuciones al mundo. Es una señal, alta y clara, de que es hora de cuidar tu paisaje emocional, de erigir límites y nutrir tu ser de vuelta a un estado de equilibrio y paz. 5. EL DESIERTO DEL ENTUMECIMIENTO Y LA DESCONEXIÓN Recorre conmigo, con los ojos de tu mente, un vasto desierto cuyas arenas se extienden hasta la eternidad, desprovistas de vida y vitalidad. Este páramo estéril refleja el entumecimiento y la desconexión de actividades antaño placenteras, señal de un alma a la deriva, en busca de oasis de significado y profundidad en la reseca extensión de la existencia. Es una llamada a embarcarse en la búsqueda de aguas que sacien la sed de tus anhelos más profundos, a redescubrir la alegría en los espejismos convertidos en oasis. 6. LAS NOCHES INQUIETAS Y LA EVASIÓN DEL SUEÑO Imagina la noche, un tiempo para el descanso y los sueños, pero para ti es un escenario para la inquietud y el abrazo esquivo del sueño. Esta agitación nocturna refleja una disonancia entre tu existencia cotidiana y la vida que tu alma anhela llevar, una vida impregnada de propósito y alegría. Es un empujón, suave pero firme, hacia la recalibración, hacia la alineación de tus horas de vigilia con las melodías de tu verdadero camino. 7. LA SIRENA DEL ESTRÉS FÍSICO Y EL AGOTAMIENTO Siente el peso del mundo, no sobre tus hombros, sino dentro de tus propios tendones y huesos, un testimonio del peaje de la negligencia y la marcha implacable del estrés y el agotamiento. Esta manifestación física de la fatiga de tu alma es un toque de clarín para que te cuides, para que hagas una pausa y atiendas al recipiente que te lleva a través de este viaje, quizás incluso para que alteres drásticamente tu rumbo hacia un horizonte en el que el bienestar no sea sólo un destino, sino el viaje mismo. 8. LOS ECOS DEL OLVIDO DE UNO MISMO En los momentos de silencio, escucha los ecos, no del sonido, sino de tus propias necesidades y bienestar, ignorados durante mucho tiempo. Esta negligencia, un jardín desatendido, marchitándose bajo el sol de la indiferencia, señala un momento de ajuste de cuentas, un momento para abrazar el amor propio, regar la tierra reseca de tu ser y cultivar una vida que florezca con alegría, significado y plenitud. 9. EL CAMINO DEL ERMITAÑO DE RETRAIMIENTO SOCIAL Imagina un camino menos transitado que te aleje de la cacofonía de la sociedad y te lleva a la serenidad de la soledad. Este repliegue no es una huida, sino una peregrinación hacia el templo de tu ser interior, para sentarte ante el altar de tu alma y redescubrir los valores y pasiones que encienden tu espíritu. Es un viaje de transformación, donde la crisálida de la soledad da a luz a la mariposa de tu identidad redefinida. 10. EL ABISMO DE LA FE Y LA ESPERANZA PERDIDAS Asómate al abismo, donde la luz parece un mero recuerdo, y los pilares de la fe y la esperanza se han convertido en polvo. Esta profunda sensación de pérdida marca la hora más oscura del alma, pero también su mayor oportunidad para renacer. Es una llamada a encender una nueva llama, a construir un puente sobre el abismo con las piedras de una creencia y un optimismo renovados, y a embarcarse en una aventura hacia un futuro brillante de posibilidades y sueños renacidos. Recuerda que estos signos no son meros presagios de desesperación, sino de un cambio profundo y significativo. Son el lenguaje del alma, que comunica su necesidad de reiniciarse, de volver a alinearse con la danza cósmica de la existencia. Al prestar atención a estas llamadas, abracemos el viaje con el corazón y la mente abiertos, porque en el proceso de llegar a ser, descubrimos la esencia luminosa de nuestro verdadero yo. Que esta exploración sea un testimonio de la resistencia del espíritu humano, un recordatorio de que, incluso en nuestros momentos más oscuros, existe la posibilidad de renacer y transformarse. Como el ave fénix que resurge de sus cenizas, nosotros también podemos salir renovados de nuestros retos y reavivar nuestra pasión y nuestro propósito para el viaje que tenemos por delante. Adiós, almas valientes, hasta que nos volvamos a encontrar en este espacio sagrado de exploración y descubrimiento. Que vuestro viaje a través de los reinos de la transformación esté lleno de iluminación, paz y la alegría de encontrar el camino de vuelta a la esencia de lo que realmente sois. Un amor, un viaje, un destino. Bienvenido a la transformación, bienvenido al nuevo amanecer del despertar de tu alma.